Hola amigos sean bienvenidos a este canal de la tecnología Android y del día de hoy les traigo al canal una noticia muy interesante, así es, ya que se ha filtrado el supuesto diseño del OnePlus 9 en unos planos CAD, así mismo vayamos a conocer lo que se sabe actualmente, así que sin más detalles comenzamos con el video. Actualmente se habla que la próxima serie OnePlus 9 se lanzará a principios del próximo año 2021 en un momento de marzo y los primeros rumores sobre sus características apenas están comenzando, así mismo hasta ya nos han adelantado el supuesto diseño del OnePlus 9, así es, esta gran información viene de la mano de 91 móviles, el cual nos trae los renderizados CAD exclusivo del OnePlus 9, los cuales estos renders revelan algunos detalles cruciales en su diseño, de acuerdo a los renders filtrados podemos ver que el dispositivo tendrá una configuración de triple cámara que están albergadas en un módulo junto con el flash LED, los cuales dos sensores son de gran tamaño y el tercero es más pequeño, así mismo podemos ver que la parte trasera llegará con una curvatura. En cuanto al frontal podemos ver una pantalla plana y no curvada como vimos en el OnePlus 8, así mismo el orificio se mantendrá en la esquina superior izquierda. Según los datos de 91 móviles, su fuente dice que el OnePlus 9 contará con una pantalla más grande que la del OnePlus 8T y curiosamente se dice que el OnePlus 9 presenta un panel de pantalla plana a diferencia del OnePlus 8 que tiene una pantalla curva en los lados, como acabo de mencionar. Además informes anteriores decían que el OnePlus 9 ofrecería una pantalla con una tasa de refresco de 144 Hz, pero 91 móviles ha confirmado que el teléfono ofrecerá una tasa de refresco de 120 Hz, al menos solo para el modelo estándar, mientras el modelo Pro si pudiera ofrecer una tasa de refresco de 144 Hz, asimismo un informe anterior surgirió que la serie OnePlus 9 contaría con 3 modelos, pero recientemente un informe surgirió que la línea vendrá solo con 2 modelos y no con 3, y este último también filtró los supuestos números de modelo del OnePlus 9, que serían los siguientes. Sobre sus demás características del OnePlus 9, según las filtraciones dicen que la serie OnePlus 9 estará impulsada por el nuevo SOC de Qualcomm, el Snapdragon 875 fabricado a un proceso de 5 nanómetros, el cual ya se vio su gran rendimiento gracias a una prueba de AnTuTu que se filtró, el cual se espera que se presente en diciembre este nuevo SOC de Qualcomm, el cual por cierto el supuesto OnePlus 9 Pro ha sido descubierto en una prueba de Gamebench, ya que se ha detectado en Gamebench un dispositivo con un número de modelo que coincide con el del OnePlus 9 Pro, y en su resultado podemos ver que el OnePlus 9 Pro ejecutará Android 11 y llegará con 8 GB de memoria RAM, el cual podría ver una versión de hasta 12 GB, así mismo podemos ver que su placa base tiene el nombre en clave, la IANA, y llega con un procesador Octa-Core, el cual tiene una frecuencia a base de 180 Hz, y sus puntajes de referencia son 1,122 puntos para la prueba de un solo núcleo y 2,733 puntos para la prueba de multinúcleo, el cual en un análisis más detallado del resultado de evaluación comparativa por parte de un usuario de huevo revela que estamos ante el Snapdragon 875, por lo que estaría confirmado que efectivamente la serie OnePlus 9 llegará con el Snapdragon 875, asimismo se dice que puede tener un soporte de carga rápida de 65 V y soporte de carga inalámbrica de hasta 40 V, al menos para el modelo Pro, y llegarán con oxígenos basado en Android 11 de fábrica, y ya por último se dice que es probable que los dispositivos cuenten con una configuración de doble altavoz estéreo NFC, y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, y pues bueno amigos, eso sería todo lo que se sabe actualmente de estos OnePlus 9, por lo que aún quedan muchas características por descubrir, como su configuración de cámara y batería, pero ya para finalizar sobre el diseño se nos dicen que tengamos en cuenta que esos no son versiones oficiales filtradas, y probablemente se basan en información interna, por lo que el diseño final puede ser radicalmente diferente o ligeramente diferente, vistos en estos Renders CAD, así que por el momento solo toca esperar a que más filtraciones salgan a la luz, y que nos revelen poco a poco sus características de estos nuevos book insignia de OnePlus para el próximo año, y a ti que te pintan estos OnePlus 9, déjamelo saber en los comentarios, espero que te haya gustado el video, si fue así, házmelo saber dándole manita arriba al video, así como también te invito a que te suscribas al canal si no lo estás, para que no te pierdas de este tipo de contenido, ya sin más que decir, muchas gracias por ver el video completo, yo me despido y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!